Un momento de pie por favor, vamos a sembrar la Palabra de Dios, amén. Abra su Santa Biblia, San Lucas, capítulo 10, versículo 13. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. San Lucas, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Busca la cita bíblica. Vamos a comenzar a sembrar la Palabra de Dios, amén. Aleluya. Y Dios quiera pues que esta Palabra de buen fruto, pues ya. Fruto para vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Porque muchas veces la buena semilla, que es la Palabra de Dios, muchas veces es difícil que pegue, que dé buen fruto, ya. Pero cuando el enemigo siembra cizaña, cuando el enemigo siembra su semilla, que es el pecado, ahí inmediatamente eso, pues, como, como crece, ¿ah? Aleluya. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Gloria al Señor. Cuando usted siembra en una chacra, siembra ahí el fruto. Gloria al Señor. Pero inmediatamente sale también la hierba, ¿sí o no? Y esa hierba se reproduce más rápido y se expande más rápido en el terreno que lo que uno ha sembrado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el agricultor? Estar ahí limpiando de las hierbas, limpiándolo, limpiando de las malas hierbas. A su nombre, para que el fruto no se ahogue, para que el fruto bueno no se pudra, no se malogre, y finalmente, pues, de una buena cosecha. Aleluya. Pero así, pues, las malas semillas, eso, pues, rapidito, aleluya, crece, crece y se expande. Gloria al Señor. Señor, pero la buena semilla, que es la palabra de Dios que está aquí en la Biblia, lo de Dios, así nomás no pega. Hay que estar ahí funigando, hay que estar ahí abonando, hay que estar regándolo, hay que estar cuidándolo. Aleluya. Para ver si así da algún fruto bueno. Dios quiera que esta semilla que se va a sembrar en esta hora caiga en buena tierra. Y dé fruto, como dijo el Señor Jesús, a 30, 60 y a 100 por uno. Y finalmente, tengamos vida eterna. Amén. ¿Cuántos pueden decir? Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 10, versículo 13. Hayes sobre las ciudades impenitentes, hay de Tícorazín, hay de Tíbetzaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Levanten su mano para Dios, oremos. Amos, miramos la dirección de Dios. Día conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Aquí estoy en esta mañana delante de tu presencia. Te pido tu dirección, te pido tu ayuda. Dame palabra de sabiduría, Señor. Enséñame, Señor, aleluya a tu palabra. Y ayúdame para enseñar a tu pueblo, a tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, para poder poner en práctica tu palabra, Dios mío, y poder entrar a la vida eterna. Salva nuestras almas, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento. Y ayúdanos, Señor, para entender y comprender lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Y quémalo al diablo. Quema, Señor Jesús, toda obra del diablo, toda perturbación del enemigo. Te ato, demonio, techo, fuera en el nombre de Cristo. Sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén, Jesús. Tómese, toma su asiento. Siéntese, por favor. Siéntese, siéntese. Y escuche con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Ha traído su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Ha traído su Biblia. Y el que tiene su Biblia, abra para que usted compruebe que lo que hablamos está conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Y el que no tiene Biblia, ¿qué hacemos ahora? No tiene Biblia por ahora, ¿verdad? Ya, pero va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Dios le ha dado sus oídos para escuchar su palabra. ¿Ya? Antes, de repente, usted escuchaba al diablo, a los demonios, escuchaba al impío, al pecador. ¿Ya? Pero Dios no le ha creado sus oídos para escucharlo a la voz del impío, a la voz del diablo. Dios ha creado nuestros oídos para nosotros oír con atención su palabra. Oírle a Dios. ¿Entiende? Dice la palabra de Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es la promesa de Dios. Cuando nosotros escuchamos con atención su palabra. Amén. Y yo le recomiendo, le aconsejo en el nombre del Señor, usted que no tiene Biblia, procure adquirir una Biblia. ¿Ya? Al adquirir una Biblia, está adquiriendo lo mejor. Gloria al Señor. Mejor que un celular, inclusive. Ya, porque ahora la persona, la gente, prefiere tener un celular antes que la Biblia. Gloria al Señor. Para un celular, muchas veces, junta su dinero, y el celular baratito, baratito no cuesta. O sí. Gloria al Señor. Señor, aleluya. Un celular, por más, aleluya, simple que sea, que no es táctil, que no tiene, aleluya, cosas muy avanzadas, te costará, pues, entre 200 soles, 300 soles, algo por ahí. Ya, aquí en el Perú. Y la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, que es el que nos va a llevar a la vida eterna, si nosotros la obedecemos, cuando la leemos, ¿cuánto cuesta? Gloria al Señor. Usted lo puede adquirir desde 11 soles para arriba. La Biblia, la palabra de Dios, la cual le va a dar vida eterna, cuando la leemos y la obedecemos. ¿El celular de qué te sirve? El celular no te lleva a la vida eterna, entiéndonos, pero ahí la gente se esfuerza para ahorrar, para juntar su dinero, o para ver lo posible, para adquirir un celular, que si no lo sabe utilizar la persona, lo puede conducir al infierno, a su nombre. En cambio, la Santa Biblia, la palabra de Dios, que nos da vida eterna, Gloria al Señor, esa palabra es la que nos lleva para arriba, a la eternidad, entiende, a morar con Cristo. Ya, reflexione usted en esta palabra. Gloria al Señor. Señor, y yo no tengo Biblia, con la ayuda de Dios me voy a esforzar a comprar mi Biblia, aunque sea la más económica, porque hay Biblia desde 11 soles. Gracias a Dios, que Dios, Gloria al Señor, ha hecho así para que hagan Biblia muy baratas. Claro que también hay Biblia más caras, ya, pero la Biblia que vendemos acá es la misma palabra de Dios. La Santa Biblia, Reina y Valera 1960, de la Sociedad Bíblica Unidas, la cual Dios la confirma. A su nombre. Aunque sea me junto, me voy a juntar un sol cada día. Y en 11 días ya tengo mi Biblia, entiendo o no, ya la persona que está pues en más extrema pobreza. Un sol cada día me junto. En 11 días ya tengo los 11 soles y me compro mi Biblia. A su nombre. Gloria al Señor. La Biblia es la palabra de Dios, el alimento espiritual para nuestras almas. Y los justos, dice la Biblia, los justos se sacian, sacian su alma del bien. Más el vientre de los impíos tendrá necesidad. Eso dice Proverbios. Aleluya. Eso dice Proverbios. A ver, abra su Biblia. Proverbios capítulo 13, versículo 25. Proverbios capítulo 13, versículo 25. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, digan gloria a Dios? Dice la palabra de Dios. El justo come hasta saciar su alma. Más el vientre de los impíos tendrá necesidad. Cuando está hablando aquí de comer, se está refiriendo al comer que nosotros conocemos. El pan, el arroz, los chócolos, los camotes, las verduras. ¿A eso se estará refiriendo la palabra de Dios aquí? No. Se está refiriendo de una comida, pero no terrenal, no material, sino de una comida espiritual. De una comida que a vida eterna permanece, la cual hará el Hijo de Dios. ¿Ya? Y el justo, el entendido, el que busca a Dios, come hasta saciar, ¿qué cosa? La barriga. ¿Dice así o no? Es que no está hablando del alimento terrenal. Pues por eso le digo. No está hablando del alimento terrenal. Está hablando del alimento espiritual. Está hablando del alimento para el alma. Recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Al cuerpo, si pues, lo alimentamos con la comida que nosotros conocemos. Al alma, ¿con qué lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Dios, ¿entiende? Con esta palabra nosotros alimentamos nuestras almas a su nombre. Y el entendido, el justo, come, come. O sea, en otras palabras, escucha, lee la palabra de Dios hasta saciar su alma. Más el vientre de los impíos tendrá necesidad. Gloria al Señor. Señor, el que no busca a Dios, un día va a tener necesidad de esta palabra. Por eso que dice Amós 8.11. Aquí vienen días. Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Tanto va a ser su hambre, su sed, su necesidad de saciar su alma con la palabra de Dios, como el alimento espiritual, que van a ir errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Aleluya. Y a su nombre. El vientre de los impíos tendrá necesidad. Hombre y mujer que no se acuerda de Dios, no se acuerda de leer la Biblia, alimentar su alma, saciarse del bien. También un día va a tener necesidad ya de esta palabra, va a tener necesidad del alimento espiritual, pero ya no lo va a encontrar, ya no va a haber más esta palabra. Porque cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, también Él va a arrebatar su palabra. Y en la tierra va a haber necesidad de esta palabra, de este alimento, pero ya no lo va a haber. Ahora todavía hay oportunidad, ahora todavía este alimento está, aleluya, para saciar nuestra alma y llevarnos para la vida eterna. A su nombre. A su nombre. Aquí donde hemos leído en San Lucas capítulo 10, versículo 13, como su título dice, Hayes sobre las ciudades impenitentes. Amén. Aquí el Señor Jesús hace una seria advertencia. Oiga bien esto. Es una seria advertencia la que hace el Señor Jesucristo. Ya. Escucha. Dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentados, a que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? De arrepentimiento. Y está advirtiendo a estas dos ciudades. ¿Cómo se llaman las ciudades? ¿Cómo se llama la primera? Corazín, ¿verdad? Y la otra ciudad, ¿cómo se llama? Díganlo más fuerte. ¿Cómo se llama? Betsaida. A estas dos ciudades les había llegado el Evangelio del Señor Jesucristo, el Reino de Dios. Ellos habían escuchado la palabra del Señor Jesús. Y no solamente escucharon, sino que también recibieron milagros. Vieron señales de parte de Dios. Muchos de los de Corazín, muchos de los que habitaban en Betsaida, habían estado enfermos. Y escuchando la palabra de Dios, creyeron en el Señor Jesucristo. Recibieron el milagro de parte de Dios. Pero luego de recibir el milagro, ¿qué pasó? ¿Siguieron adelante? No. Siguieron en su pecado. En vez de seguir el camino de Dios, en vez de arrepentirse, ¿se arrepintieron? No. Siguieron haciendo lo malo. A su nombre. Y el Señor Jesús, viendo la situación de aquellas ciudades donde Él había predicado. Donde Él había sanado a muchos enfermos. Y viendo que no tenían un acto de arrepentimiento, les hace esta seria advertencia. Y le dice, ¡ay! ¿Ya? Esa palabra, ¡ay! Gloria al Señor, ¿qué quiere decir, ¡ay? ¿Alguien sabe o no? Lamento. Lamento, pues. ¡Ay! Quiere decir, lamento. ¿Ya? ¿Por qué le dice, ¡ay! Le dice el Señor a Corazín, ¡ay! De ti besaida. Porque la persona que escuchando la palabra de Dios, recibiendo milagros inclusive, y no se arrepintió y se murió, ¿a dónde va a ir a parar esa persona? A la condenación eterna. Gloria al Señor. A la condenación eterna se va a ir. Y ahí en la condenación eterna es algo bonito, ¿no? ¿Qué cosa es la condenación eterna? Es fuego. Es candela. Es tormento. Donde el que se pierde, va a estar las 24 horas del día, gritando y lamentando, diciendo, ¡ay! 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 Por el calor, por el dolor, por el sufrimiento, el tormento, que va a tener por toda la eternidad. ¡A su nombre! Por eso que el Señor Jesús le dice, ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, besaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentados en cilicio y cenizas se habrían arrepentido. ¡Aleluya! Muchas veces el hombre por la soberbia, por el pecado que practica y no quiere arrepentirse, ¡Gloria al Señor! No busca a Dios, no sigue el camino de Dios. ¡Aleluya! Más ama los deleites de la vida, más ama el pecado, más ama lo que le lleva al infierno antes que a Dios. ¡A su nombre! Pero sí quiere recibir bendición de parte de Dios. ¿Entiende? Sí quiere recibir milagros, por ejemplo. Sí quiere tener prosperidad. Ya, ya, eso sí quiere, eso busca, y sabe que en Dios lo puede encontrar, y muchas veces lo encuentra. Pero eso no le salva. Amén. Dios le puede sanar miles de veces, pero eso no quiere decir que usted se va a salvar. Dios lo puede tener muy bendecido. ¿Por qué? Porque cumple con los diezmos, cumple con las ofrendas en la verdadera iglesia de Cristo, y Dios lo va a tener bien bendecido. Pero eso no quiere decir que es garantía para su salvación. Ni la bendición, ni la bendición, ni el milagro, te garantiza la vida eterna. ¿Qué es lo que le garantiza la vida eterna al hombre y la mujer cuando se arrepiente? ¿Entiende? Cuando deja de ofenderle a Dios con el pecado, y comienza, comienza a buscar a Dios, a llenarse de Dios, a obedecer los mandamientos. Entonces, ¿podemos tener la seguridad de que al menos estamos caminando por el buen camino? A su nombre. ¿Que tengamos la seguridad al 100% que nos vamos a salvar mientras estamos aquí en la tierra? No. Ya no. No tenemos la seguridad al 100%. ¿Por qué? Porque por mitad de camino de repente nos podemos desviar. Eso puede suceder. Estamos de repente en el camino de Dios un tiempo, todo bien. Ya. Pero de ahí, a mitad de camino, nos podemos torcer. Y finalmente, nos morimos torcidos. ¿A dónde va a ir esa persona? No se salva. Eso, lo que dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos muchos milagros, y yo os diré apartados de mí, malditos hacedores de maldad. ¿Por qué va a decir el Señor así? Porque no perseveró hasta el fin, pues. No perseveró. Si el justo, dice en Ezequiel, se apartara de su justicia e hiciera maldad, y no se arrepintiera, va a morir. Va a morir. Y por el pecado que hizo, por eso morirá. ¿Ya? Por el pecado que hizo, y se murió así, pues, va a morir eternamente, y se pierde. Más si el justo, que se apartara de su justicia, y fuera amonestado, y se arrepintiera, se apercibiera de su maldad. Entonces, Dios lo va a perdonar. Aleluya. No se va a perder, no va a morir, sino que va a vivir, dice el Señor. A su nombre. Por eso le digo, pues, mientras estamos aquí en la tierra, no tenemos la seguridad al 100% que vamos a salvarnos. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Prosigo a la meta. Todavía no he llegado al blanco. No vaya a ser que siendo heraldos para otros, yo venga a ser consumido a su nombre. Nadie tiene la seguridad de que va a salvar, se va a salvar mientras estamos aquí en la tierra. Nadie puede decir, ya yo estoy fijo para la salvación. No, no. ¿Entiende o no? Nadie puede decir eso. Ni el apóstol Pablo se consideraba que estaba fijo para la salvación. Que por la gracia de Dios vamos a ser salvos, sí. Pero vamos a ser salvos si es que perseveramos hasta el fin. Y el fin le puede llegar a la persona en dos maneras. Uno, cuando se muere, a él le llegó el fin a aquella persona. Otro, que Cristo venga y nos arrebate. Ahí también le llega el fin. A su nombre. Y a su nombre. Y el Señor Jesucristo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Para eso hay que estar orando, pidiendo al Señor su ayuda. Porque muchas veces en el camino hay pruebas, luchas. ¿Entiende? Hay caídas. ¿Sí o no? Hay caídas. Amén. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice, siete veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Miren Salomón, el hijo de David. Él, el rey de Israel. Él, gloria al Señor, que cuando fue, aleluya, ascendido para rey, cuando Dios lo puso ahí como rey de Israel, él pidió sabiduría, porque era muchacho, joven. Pidió sabiduría a Dios para que le ayude a gobernar al pueblo de Israel, que era un pueblo numeroso, un pueblo grande. Jehová le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿Y qué le pidió Salomón? Pidió sabiduría, pidió inteligencia para poder gobernar al pueblo de Israel. ¿Ya? Y por esa sabiduría que Dios le dio, Dios le llenó de grandes bendiciones y lo ayudó en gran manera a Salomón. Aleluya. Pero, ¿qué pasó? Gloria al Señor. El corazón de Salomón llegó a un tiempo donde se le inclinó para el pecado. Y eso sí está feo, ¿verdad? Eso sí está feo. Cuando el corazón de un creyente en Dios, que está en el camino de Dios, se le comienza a inclinar para lo malo. A su nombre. Aleluya. Y llegó en un tiempo donde Salomón llegó a caer en apostasía. Llegó a caer en apostasía. Que si se muere así Salomón en apostasía, no se salva. Se pierde. Gracias a Dios. Gracias a Dios que al final de sus días Salomón pidió a Dios misericordia. Pidió a Dios perdón. Señor, perdóname porque he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el Señor lo perdonó, lo restauró, finalmente llegó a morir, pero se salvó. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. Porque muchas veces así, pues, la persona llega a veces un tiempo, no sé, logra desviar. Que no debe de ser así, pero muchas veces sucede, pues. ¿Por qué? Porque hay un diablo que lucha, que trabaja, como usted no se imagina. ¿Entiende o no? Y muchas veces, en el momento que el cristiano está débil espiritualmente, ahí lo llega a atacar al enemigo. A su nombre. A su nombre. Por eso, con la ayuda de Dios siempre hay que estar orando, haciendo nuestros ayunos, congregándonos, buscando a Dios, leyendo la Biblia. ¿Entiende? Porque sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Aquí también, en la iglesia, pentecostal, a cosecha. ¿Dios está haciendo grandes milagros o no? Dios está haciendo grandes milagros. Aleluya, pero lamentablemente, mucha gente que es como el burro, como el caballo, no entiende. No entiende, no sabe comprenderle el amor de Dios, que Dios lo está llamando a través de ese milagro. Dios lo está llamando. Ven a mí, le dice el Señor, sálvate. Gloria al Señor. Señor lo llama. Señor le hace ese milagro. ¿Para qué? Para que usted sepa cuál es su verdadera iglesia. Para que usted conozca que verdaderamente Dios es real. Al que Él existe. Amén. Para eso Dios hace milagros. Le muestra su amor, su misericordia, para que usted entienda. Y no solamente se contente con el milagro, sino que también busque lo eterno. Busque la vida eterna que solamente le encontramos en el Señor Jesucristo. Cuando aceptamos su nombre. Cuando creemos en Él. Y perseveramos hasta el fin, obedeciendo su palabra. A su nombre. ¿Qué pasa cuando la persona se sana? Recibe beneficios de parte de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Pero no se arrepiente. Solamente busca ser sano. Solamente busca riqueza. Sabe que Dios lo puede bendecir cuando cumple con su diezmo y ofrendas. Y yo diezmo y ofrendo porque sé que Dios me va a bendecir. Pero no. Pero no se arrepiente de los demás pecados. ¿Qué pasa? Comete un pecado en la persona. Ese pecado es el pecado de... Se llama amador de sí mismo. ¿Ha escuchado ese pecado o no? Muchos ni saben qué cosa es eso. El ser amador de sí mismo. Eso también es pecado. Delante de la presencia de Dios. Que busca solamente beneficiarse aquí en la tierra. Pero su alma. Gloria al Señor. Y su alma. ¿No se acuerda? Busca solamente lo terrenal. Pero no busca lo celestial. No busca lo eterno. Amador de sí mismo. Amador de los deleites de la vida. Antes que de Dios. A su nombre. A ver, abra su Biblia en segunda de Timoteo. Aquí está lo que les estoy hablando. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Versículo. Uno en adelante. Mire cómo Dios califica a estos tipos de personas. Que buscan solamente beneficios para uno mismo. Pero no se acuerdan de Dios. No buscan a Dios para ser salvos. Carácter de los hombres en los postreros días. Dice. También debes saber esto. Que en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué dice? Habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites. Más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos. Evita. A su nombre. Tienen apariencia de piedad. Se muestran muy concungidos. Muy consagrados de repente. Ya. Pero la realidad no es esa. Aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha. Nuestro pastor. Nosotros. Tratamos. De ser como somos. No poner una cara. Que no somos. ¿Entiende o no? Aleluya. Tratamos de ser naturales. Por eso que mucha gente nos tilda de. Ay son pecadores. Ese parece un pecador. Aleluya. Parece pecador. Ya. Pero Dios. ¿Qué testimonio dará? Gloria al Señor. Lo que digan los hombres. A nosotros no nos importa. A los siervos de Dios no nos importa. Lo que diga Dios. Eso tiene mucho valor. Para nosotros. Entiéndonos. Eso es lo que nos importa. Lo que diga. Dios. Lo que testifique. Dios. Eso vale más. A su nombre. Gloria al Señor. El hombre que está en el mundo. En el impío. El pecador. Bien de nosotros. No va a hablar pues. Ya. El que conoce a Dios. El que sabe ya que es un siervo de Dios. Lo va a respetar al hombre de Dios. Va a orar por él. Para que Dios lo ayude. Eso es lo que hace un creyente en Dios. Que ama a su prójimo. Ama a su pastor. Ama al siervo de Dios. ¿Entienden o no? A su nombre. Ya. Pero. Gloria al Señor. Nosotros no buscamos la gloria de los hombres. ¿Entienden? Si no buscamos la gloria de aquel que nos envió. Que testifique de nosotros. Si somos sus hijos o no. El Señor Jesús. ¿Qué le decía a los judíos que no creían en él? No me creáis a mí. Creerme por las obras que veis. Ya. Aleluya. Creer por las obras que estás mirando. Que estás viendo. Los milagros. Las señales. Creer a eso. Ya. A mí no me creas. No me creas. Pero creer por las obras que estás viendo. Esos milagros que se sanan los enfermos. No es por mi propia cuenta. Sino el Padre que está en mí. Él es el que hace la obra. Él es el que sana a los enfermos. Y creer. Por las obras que estás viendo. A su nombre. Eso mismo. Se le dice aquí en Inglésia Pentecostal a cosecha. Usted no le crea al hombre. Ya. No crea al pastor. No crea al hermano. Porque todos hombres mentirosos. Créale a Dios. Y vea las obras de Dios. Vea los frutos de Dios. Y a eso crea. ¿Entienden o no? Por sus frutos los conoceré. Y dice el Señor. A su nombre. Y a su nombre. Por el hombre de Dios que te habla la palabra de Dios. Ore. Respételo. Obedezcalo en todo lo bueno. ¿Entienden? Ya. Pero. No se confíe pues. ¿Entienden? Confiemos en Dios. Dice la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que hará su fruta, su tiempo y su hoja no caen. Y todo lo que hace prosperará. A su nombre. Entonces aquí estamos viendo del carácter de los hombres en los postreros días. Postreros. ¿Qué quiere decir? Finales. ¿Y estamos en los días finales o no? Eso ni dudarlo. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo son señales del fin. Señales que estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos meses o hasta días. Aquí en la tierra. Amén. Y el Señor aconseja y dice. Debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos ya lo estamos viviendo ya. Gloria al Señor. Oiga, en las noticias salen terribles cosas que suceden. ¿Ya? Asaltos, robos. Gloria al Señor. Delincuencia. Extorsiones. Aleluya. El hombre ya no puede trabajar tranquilo. No puede hacer su negocio tranquilo. Porque ya los extorsionadores ya le están amenazando que tiene que pagar una cierta cantidad de dinero para dejarlo trabajar en libertad. Porque si no, ya lo tienen rastreado a él, a su familia. Y si no paga ese dinero, lo van a matar, lo van a amedrentar, lo van a atacar. A su nombre. Gloria al Señor. El hombre no puede vivir en paz tranquilo. ¿Entiende? Gloria al Señor. Lo único que nos queda es refugiarnos en Dios. ¿Entiende? Refugiarnos en Dios. Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. Amén. Cuando uno confía en Dios, nada malo le va a pasar. Cuando confía en Dios y obedece la palabra de Dios. ¿Entiende? Nada malo le va a pasar. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Por cuanto has puesto la confianza en el Altísimo. A su nombre. Por eso hay que poner nuestra confianza en Dios. Tienen su negocio, su trabajo. Pongan su confianza en Dios. Ya. Cumpla con su diezmo, con su ofrenda para que Dios lo libre del devorador, de las extorsiones. Entonces, aleluya, va a salir a algún lugar, encomiende sus caminos a Dios. Pida que Dios le guarde de accidentes, de peligros, de muertes. Gloria al Señor. Bendice, Señor, mi salir, mi entrar. Llévame con bien. Ya. Hace una pequeña oración antes de salir y se va encomendando sus caminos a Dios. Y Dios lo va a proteger. Dios lo va a guardar. A su nombre. Gloria al Señor. Sale a su trabajo. También, de igual manera, Señor, llévame conmigo a mi trabajo. Quiere hacer por ahí algún negocio. Antes de hacer ese negocio, usted ore a Dios. Mira, Señor, estoy pensando en hacer este negocio con Juliano de Tal. Ya. Señor, yo no conozco su corazón de esa persona. Pero tú sí la conoces. Si esa persona va a querer engañarme, alguna cosa mala está tramando, Señor, líbrame. Y él lo va a librar. Acá hay un testimonio de un hermano que iba a hacer un negocio millonario con una persona. ¿Y qué pasó? Él hizo su voto con Dios. Y ya hizo su voto. Encomendó ese negocio al Señor. Señor, hago este voto para que tú me ayudas en este negocio. Si es tu voluntad de que lo hagas, se hace. Si alguna cosa de repente está mal, no quieres que lo hagas, Señor, líbrame. ¿Y qué pasó? Que cuando ya estaba a punto de firmar aquel negocio, iba a ser el contrato ahí, donde él tenía que desembolsar miles y miles de soles. Gloria al Señor. Señor, se dio cuenta que las personas con quien estaba haciendo el negocio eran estafadores. Lo iban a engañar. Aleluya. Lo iban a engañar. Y no llegó a firmar el contrato. Ya cuando estaba a punto de firmar para cerrar ese negocio, no sé cómo se dio cuenta el hermano, pero se dio cuenta de que aquellas personas lo iban a estafar con esa cantidad de dinero. ¿Y a su nombre? Y Dios lo libró. ¿Por qué? Porque él encomendó sus caminos a Dios. Y ahí hizo su voto de 40 mil soles, algo por ahí. Es un voto grande. Y Dios lo libró. ¿A su nombre? Entonces, cuando uno encomendó sus caminos a Dios, pues Dios lo ayuda, lo guarda, lo protege. Y ahora, en estos tiempos, mucho más de tanto peligro que hay, donde debemos de encomendarnos a Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador, dice el Señor, y hagan él bien. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 2, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, que solamente busca su beneficio, beneficio de aquel, pero no busca el de los demás. No busca a Dios. Busca solamente cosas para su carne, pero no busca a Dios. Dios, eso se llama amadores de sí mismos. ¿Entienden o no? Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado de que vienen a buscar a Dios. Vengan a buscar a Dios de todo corazón. Ya. Vengan a buscar a Dios de todo corazón. No vengan a buscar otras cosas. Gloria al Señor. A veces descubren que las personas no vienen a buscar a Dios con sinceridad. Aleluya. Por ahí, ayer, una hermana trae un papel escrito ahí. Aleluya. Gloria al Señor que lo había encontrado en el baño de mujeres. Ahí diciendo, por favor, llámame este número. Yo vengo de lunes a viernes. Aleluya. Y llámame este número. Aleluya. ¿Para qué quiere que le llame ese número? Y ni siquiera ni nombre pone ahí. No sé si será algún miembro. Colaborador. Visitante. No se sabe. Porque no pone ni un nombre, nada. Solamente pone su número ahí. Y creo que lo ha tirado por el techo. Por el techo ahí. Lo ha tirado por arriba. Y lo ha dejado caer al otro lado. Esa persona no está yendo a buscar a Dios de corazón. Está buscando otras cosas. ¿Entienden o no? Y eso no se agrada a Dios. A la casa de Dios no se viene para pervertirse así. O para pervertirle a los demás. No. ¿Entienden? Se viene a buscar a Dios con sinceridad. A su nombre. A su nombre. Si es un hermano joven. Quiere casarse. Pues ore al Señor. Pero no actúe de esa manera. Ya. Lo dudo mucho. Que sea un hermano joven. Porque si es un miembro de la iglesia joven. Que está haciendo eso. No conoce a Dios. A su nombre. Está caminando para el infierno. Y debe de reconocer. Humillarse. Ya. Porque los ojos de Dios lo han visto. Claro. No ha puesto ahí el nombre. Pero Dios si lo conoce. A su nombre. Y si es un visitante. Pues. Venga a buscar a Dios de corazón. Y no aquí a buscar otras cosas. ¿Entienden? Gloria al Señor. Arrepentíos. O pereceréis. Dice el Señor Jesucristo. A su nombre. Pero mire. Lo que hay también. Gloria al Señor. Tira un papel para el lado de las mujeres. El baño de las mujeres. Ahora no sé. Posiblemente. Lo habrá visto. Que esa persona habrá entrado a ese baño. Aleluya. O tirará por ahí un papel. Para cualquier persona. Por ahí que lo vea. Le llame. Aleluya. Ya su nombre. No. A la iglesia no se viene para esas cosas. Ya. Gloria al Señor. Si usted viene para esas cosas. Todo mejor que eres en un prostíbulo. Vaya hacia un prostíbulo. A una discoteca. Ahí puede encontrar esas cosas. Aquí a la casa de Dios. Se viene a santificarse. Buscar a Dios. Se viene en el temor de Dios. ¿Entiende o no? Ya su nombre. Ya su nombre. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Ávaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos. Ingratos con Dios. ¿Entienden? Ingratos con Dios. También muchas veces con el prójimo. Porque el prójimo muchas veces le hace un bien. Y en vez de ser agradecidos. Hablan mal. A su nombre. Y a su nombre. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Hay mucha gente así que calumnia. A su prójimo. ¿Ya? Calumnia. A su prójimo. Sin verlo. Lo calumnia. Habla cosas. Terribles. Gloria al Señor. Y hay hombres así. Que calumnian a una persona. Para ponerlo en enemistad con la otra persona. ¿Y para qué? Para que la otra persona entre en confianza con esa persona. Y finalmente hacerlo caer en pecado. A su nombre. Sí. Hay así gente. Hombres impíos. Calumniadores. ¿Ya? Que calumnian a una persona. ¿Para qué? Para ponerlo en contra de la otra persona. Y como la otra persona está pues herida. Está este. Que la ha puesto en contra de la otra persona. Y a la otra persona. Poder hacer lo que él quiere. ¿Ya su nombre? Amén. Amén. Esas personas si no se arrepienten. Van a terminar podridos en el infierno. Gloria al Señor. Ahí hay gusanos. Que nunca mueren. Y el fuego que nunca se apaga. Ahí será el lloro y el grujir de dientes. ¿Ya su nombre? Pero hay esperanza de arrepentirse. De reconocer sus pecados. De humillarse delante de Dios. Reconocer. Señor. Yo soy eso. Yo soy pecador. Yo estoy en esa situación. Perdóname Señor Jesús. Perdóname. Y el Señor lo perdona. ¿Ya? Y el Señor dice. Mira, ha sido sanado. No peques más. Para que no te vengan cosas peores. ¿Ya su nombre? Dice. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites. Más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán eficacia. A estos. Evita. Eso es lo que hace un entendido. ¿Ya? Evitar a esa clase de persona. ¿Entiende o no? El salmista David que decía. Aborrezco a los que se desvían del camino de Jehová. Ninguno de ellos se acercará a mí. Eso se llama evitar. Pues. A su nombre. Gloria al Señor. Y el Señor. ¿Qué dice en San Lucas capítulo 10 versículo 13? Donde había hecho muchos milagros en Corazín y Besaida. Le dice. Tiempo a que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Versículo 14 dice. Por tanto. En el juicio. Será más tolerable el castigo para ti, Isidón. Que para vosotras. Aleluya. En el día del juicio. ¿Cuándo va a ser este día del juicio? Muchas veces el juicio no le cae ahora. El juicio viene después. Cuando la persona se muere. Ahí viene el juicio. Eso lo dice la Biblia. A Hebreos. Capítulo 9. Versículo 27. A ver. Vamos a la Biblia. Para que usted sepa. ¿Cuándo es este día del juicio? Ya. Ahí le comienza el juicio a la persona. De todo lo que hizo aquí en la tierra. Y claro. Por supuesto. De ahí va a haber un juicio también final. Ya. Pero el juicio le comienza a caer. Conforme dice aquí en Hebreos. Capítulo 9. Versículo 27. Y de la manera. Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto. ¿Qué cosa viene después de la muerte? ¿Qué cosa viene? ¿Cuándo viene el juicio? Después. De la muerte. Ahí viene el juicio. Por eso es que muchas veces la gente se jacta. Yo hago lo malo y no me pasa nada. ¿Qué leímos la otra vez? El anterior domingo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Meditamos algo de que los impíos viven felices, ¿no? Creo que algunos no han venido. O la mayoría no han venido. Aleluya. Por acá el coro creo que sí se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan las hermanas? Que leímos, ¿qué leímos en dónde? Eclesiastes. ¿Ya? Porque no le pasa nada ahora, pues, al impío. Y en el Salmo 73, hasta el hombre, el salmista Asaf, ya quería imitar lo malo también. Quería imitar lo malo. Porque veía, pues, que los que hacen maldad, viven felices, tranquilos, bien robustos. Aleluya. Y a su nombre. Pero finalmente el predicador eclesiastes reflexiona. El que escribe eclesiastes, el predicador, reflexiona y dice. Aunque el pecador haga mal cien veces, sé que también le irá bien a los que a Dios temen a su nombre. El pecador puede hacer mal cien veces. Puede pecar, pecar, pecar. Pero ese pecador, si no se arrepiente, su lugar va a ser el tormento eterno. El hay por toda la eternidad. Más el que teme a Dios y guarda sus mandamientos, le va a ir bien eternamente a su nombre. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos están esperando al Señor Jesús? ¿Sí? Está esperando, ¿sí? Oiga, algunos no levantan la mano. Gloria al Señor. ¿No está esperando al Señor Jesús usted? Yo sí lo estoy esperando. ¿Y cuántos amamos su venida? ¿Sí? Ven, Señor Jesús, decía Juan. Ven, Señor Jesús. Gloria al Señor. Y mucho más en estos tiempos finales donde ya la tierra no da para más. Ven, Señor Jesús, debemos decirle en la oración. Ven, llévanos contigo, sálvanos, entiéndolo, antes de que también me vaya yo a corromper con el impío. Y a su nombre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A su nombre. Y ya, volvemos a San Lucas 10, 14, donde dice que el juicio será más tolerable para tiro y sidón que para vosotros. Entonces, el juicio, el castigo, no va a ser para todos igual. No, no. Ya. De acuerdo a lo que hizo aquí en la tierra, y de acuerdo a eso va a recibir su merecido. Entendiéndolo. De acuerdo a lo que hizo aquí en la tierra. Gloria al Señor. De acuerdo a lo que hizo aquí en la tierra, de eso va a recibir su castigo. Por eso, la persona que se pierde, gloria al Señor, y se perdió siendo engañado, por ejemplo, por los falsos profetas. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de eso? Persona que se muere engañado, se pierde. Engañado por los falsos profetas. Que le hacen dos veces más hijos del infierno, que a los otros, porque no creyeron en su predicación. Se perdieron, se murieron en pecado, pero no creyeron en ninguna religión, en ningún falso profeta. A su nombre. Abra su Biblia en San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Por eso que hay que tener cuidado con los falsos profetas, ¿ya? Muchísimo cuidado. Porque el falso profeta te engaña. El falso profeta te predica la Biblia, pero te tuerce las Escrituras. Gloria al Señor. A veces por el Internet. Hay que tener cuidado también, porque hay muchos predicadores. ¿Ya? Hay muchos predicadores. Hombres, mujeres. Algunas se llaman profetas. ¿Ya? Y hay veces muchos hermanos que creen. Gloria al Señor. Porque te habla. Muchas veces, aparentemente, conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Pero muchas veces, uno como pastor sabe. Y finalmente uno se da cuenta. Se le llega a descubrir que es una persona que está. Aleluya. En una doctrina extraña. En una doctrina diversa. Y ya su nombre. Que no está en la doctrina de Cristo. Gloria al Señor. Y ahí donde predican, ahí. Gloria al Señor. Ponen sus videos. Y ahí se le descubre, pues. Gloria al Señor. Por ejemplo, hay algunos que bautizan en el nombre de Jesús. Aleluya. El bautizan en el nombre de Jesús. El bautizan en el nombre de Jesús. Eso no es lo que enseña Jesucristo. ¿Ya? Eso no es la enseñanza del Señor Jesucristo. El bautizan en el nombre de Jesús. Lo hicieron los apóstoles. Está en la Biblia. Está en la Biblia, sí. En el libro de los hechos. ¿Ya? Pero eso hicieron los apóstoles. Y ellos tenían su motivo. Finalmente ellos siguieron bautizando en el nombre de Jesús. Dios es el que lo va a tomar en cuenta por lo que ellos han hecho. Aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha. Nuestro pastor no nos enseña que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Sino que nos bauticemos conforme Jesucristo ha dejado el mandamiento en su palabra. En San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ahí hace discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre de Él. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, ese bautismo se realiza aquí en Iglesia Pentecostal, la cosecha. Pero hay predicadores, profetas que creen en el bautismo en el nombre de Jesús. Inclusive, algunos bautizan en el nombre de Jesús. Entonces, ahí uno se da cuenta, pues, en qué doctrina está esa persona. ¿Entiende o no? Y muchas veces, como las personas no tienen entendimiento y escuchan, y como te habla la palabra de Dios, te hablan. Y ya, el 99.9% te pueden hablar de la Biblia, pero en ese 0.1% ahí te mete ese veneno mortal. La enseñanza, la doctrina, gloria al Señor, de bautizarse solamente en el nombre de Jesús. A su nombre. Que el Señor Jesús reprenda esas obras del diablo. Esas doctrinas que enseñan los hombres. La enseñanza del Señor Jesús es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo se realiza aquí en la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Hace dos domingos atrás tuvimos un glorioso bautismo aquí en Chiclayo. Muchos hermanos y hermanas cumplieron con la justicia de Dios y se bautizaron en un río, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros que se bautizan en piscina. En una piscina ahí, inflan ahí como si fueran, inflan una piscina ahí, inclusive hasta de plástico. Ahí lo inflan, lo llenan agua, le meten al que se va a bautizar, lo zambullen ahí y lo levantan. Y ya está bautizado. Es un bautismo antibíblico. Gloria al Señor. Señor Jesús no se bautizó en una piscina. ¿Dónde se bautizó Jesucristo? En un río. Donde las aguas corren. Donde los pecados van a ir hasta el fondo del mar. Porque el río ¿a dónde va a ir a desembocar? ¿Al mar, sí o no? Ahí se va el río. Gloria al Señor. Ahí se va a ir a desembocar al fondo del mar ahí. Ahí el agua te lleva todos los pecados. Ya cuando la persona es sumergida, es sepultada ahí. El viejo hombre se levanta una nueva criatura, un hombre, una mujer nueva. ¿Entienden? Y esos pecados que cometió antes de conocer a Cristo, esos todos sus pecados se van hasta el fondo del mar. Como dice en Miqueas capítulo 7, si es que no me equivoco. Que Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y a su nombre. Entonces, sí, pues hay doctrinas de demonios. Enseñanzas de hombres. Aleluya. Y por eso que hay que tener cuidado. Por eso que siempre nuestro pastor nos aconseja. Ahora, usted no tiene tanto discernimiento, tanto conocimiento de la palabra de Dios. No escuches a los falsos profetas. No escuches cualquier predicador. Ya, no escuches cualquier predicador porque no sabe si es de Dios o no es de Dios. Gloria al Señor. Si no es de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a estar llenando de demonios. Por eso que de ahí muchas veces está... Ay, pastor, me duele la cabeza. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se está llenando de demonios. Escuchando a espíritus engañadores. A su nombre. A su nombre. ¿Qué dice San Mateo capítulo 23, versículo 15? Oiga bien esto. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque recorréis mar y tierra. Para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno. Que vosotros. ¿Qué cosa le hace el falso profeta? Dos veces más. Hijo del infierno. La persona por el pecado está caminando para el infierno. Y ya, pero tiene esperanza. De ser salvo. De ser rescatado por Cristo. Pero el falso profeta cuando te enseña una doctrina de demonios. Una enseñanza fuera de la Biblia. ¿Qué cosa te hace? Te hunde más. Para abajo. En vez de sacarte para arriba, te hunde más. Al hoyo. ¿Entiende o no? A su nombre. Y por eso es que una persona de otra denominación. Difícilmente es que. Que venga a la verdadera iglesia de Cristo. Así nomás no viene. ¿Entiende? Entre falsos sí se reúnen. Entre falsos sí se. Sí conllevan bien la fiesta. Pero. Venir a la verdadera iglesia de Cristo no vienen. Y se aconsejan. No vayas a esa iglesia. Aleluya. Y le inventan miles de cosas. Ahí son el anticristo. Ahí son falsos profetas. Ahí son brujos. Ahí son hechiceros. Los milagros que hacen son ayudados por los demonios. Blasfemando. Tal como blasfemaban. Contra el Espíritu Santo en la época de Jesucristo. Cuando sanaba a los enfermos. Ya su nombre. Entonces por eso hay que tener cuidado con los falsos profetas. Ya. Ayer también un hermano me cuenta. Pastor. Aleluya. Quiero contarle un sueño. Y a mí no me debe contar sueños. Ya. Y ya bueno. Un sueño cortito nomás. Ya sabemos que a quien se le cuenta el sueño. El pastor. Si o no. Se le escribe en un papel. Como ha sido el sueño. Su nombre. Ya. Identifíquese. Quien es usted. Cuando soñó. Ya. La hora. No sé. Porque. Si se acordará o no. Pero. Porque hay algunos que escriben la hora. Pastor. Soñé a las 3 de la madrugada. Con 37 minutos. Un poco más. Y nos da el segundo. Soñando. Ahora. Como sabemos que a esa hora comenzó a soñar. Ya. Entra medio en duda. Ahí no. Ya su nombre. No hay que ser hipócrita. Pues. Ya. Soñé tal día. O amanecer tal día. Gloria al Señor. Más sinceros. Con Dios. Pongo la. Salvo que usted sepa la hora. Bueno. Ya. Que usted vio la hora. Y en eso. Cerró sus ojos. Inmediatamente comenzó a soñar. Bueno. Quiere poner la hora. Ponga la hora. Pero. Hay otros que ponen la hora. Es cada sueño. A las 3 de la madrugada. Con 35 minutos. Otro sueño. A las 4 de la madrugada. Con 13 minutos. A veces uno se pregunta. ¿Y este cómo sabe? ¿Qué era esa hora? Salvo que Dios le haya dicho en el sueño. No. Pero él dice. Soñé tal día. Cuando eran las. La tal hora. A su nombre. No se invente. No agregue cosas. Que no debe. Sea sincero. Ya. ¿Y por qué hace eso muchas veces a las personas? Para ser vistos pues. Y finalmente. ¿Cómo terminan? Se caen. Terminan mal. Hasta expulsados de la iglesia terminan. Ya su nombre. Gloria al Señor. Porque no es sincero con Dios. Trata de agradar al hombre. ¿Entiende o no? Trata de agradar al hombre. Impresionar al hombre. El siervo de Dios no se deja impresionar. Por ese caso. Siervo de Dios sabe. Quien pues. Le está hablando. Con sinceridad. Y quien pues también. Te está tratando de impresionar. A su nombre. Gloria al Señor. Ya entonces. Ya sabemos. El sueño se cuenta al pastor. Ya. Pero yo era este hermano. Aleluya. Dice el pastor. Sueño cortito nomás. Ya le digo. Habla rápido. Gloria al Señor. Soñé el pastor. Que yo estaba en un. En la puerta de un local. Pero no era. De la iglesia pentecostal a cosecha. Sino que era. De otra iglesia. Que predica en contrario a la Biblia. ¿Y qué pasó? Había una persona. De adentro. Uno de ellos. Me jalaba. Para yo entrar para adentro. Me jalaba. Me jalaba. Y me jalaba. Para yo entrar. En eso apareció otra persona. Que de la iglesia pentecostal a cosecha. Y me jalaba. Para afuera. Para que no entre. Y finalmente me fui. No entre. A su nombre. A su nombre. Ya le aconseje con la palabra de Dios. Que tenga cuidado con los falsos profetas. Posiblemente. De repente. En tu trabajo. Le digo. Hay alguna persona. Que sea de otra congregación. O te vas a encontrar. De repente. Por algún lugar. Con algún falso profeta. Que te va a invitar a su iglesia. Te va a comenzar a hablar mal. De la iglesia pentecostal a cosecha. Te va a quitar la fe. Para que vaya a su iglesia. Con tal de llevarte. Y entonces el hermano dice. Sí pastor. En mi trabajo. Ahí donde trabajo. Hay una persona. Que congrega. En los adventistas. Es miembro. Ahí de esa iglesia. Ahí está. Pues entonces el sueño. Gloria al Señor. Dios te está mostrando. Para que tú tengas cuidado. Para que hagas algo. Porque el enemigo. Ya está planeando. Utilizarlo a ese hombre. O sea cualquier persona. Un falso profeta. Para perturbar tu fe. Y sacarte del camino de Dios. Y a su nombre. Así de sencillo. Gloria al Señor. Ora. Señor. Haz algo. O bien me saca de este trabajo. O bien. Esta persona. Señor. Llévatelo. Entiende o no. Se ora pues. Gloria al Señor. De orar. Para que venga. Para que venga esta iglesia. Pues. Es un poco difícil. Que venga. Los falsos profetas. Como dice el Señor Jesús. Están más hundidos. Ya. Que algunos. Por ahí. Dios. Tiene misericordia. Y los trae. Sí. Porque aquí han venido. Muchas personas de otras iglesias. Que han dejado. Todo lo que aprendieron. Como basura. En su iglesia. Y han tomado. Todo nuevo de acá. Porque persona que viene de otra iglesia. Acá. Y si viene con su levadura. Con sus costumbres de la otra iglesia. Aquí no te va a ir bien. Aquí vas a terminar mal. Entiendo o no. En vez de venir para salvación. Vas a venir para ser condenado peor. A su nombre. Y algunos lo salen blasfemando pues. De este lugar. Entiendo o no. Siendo miembros. Venir a esta iglesia. Viéndole a Dios rescatado. Viene de otra iglesia. Muerta. Y viene a este lugar. Con tal Espíritu Santo. Y salir blasfemando de este lugar. Aleluya. Se hunde peor a la condenación. Aleluya. Ya no tiene más salvación ya. Cualquiera que hable mal contra el Espíritu Santo. No tendrá perdón. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Ya es su nombre. Entonces de repente. Usted también tiene algún caso así. En su trabajo. De repente hay una persona. Que es de otra iglesia. Gloria al Señor. Ore. Ya. Haga de repente un ayuno. Haga algo para Dios. Ya. Primeramente para que el Señor le guarde. Gloria al Señor. Y para que Dios haga algo pues. Para que usted evite contaminarse. Entiende. O me sacas de aquí Señor. O lo sacas a esa persona. Haz tu voluntad. O si esa persona tiene oportunidad de salvación. Haz que esa persona venga a tu iglesia. A tu verdadera iglesia. Entiéndelo. También se ora así por supuesto. Ya. Y Dios va a hacer lo que él quiera. Pero ya uno se está escondiendo en Dios. A su nombre. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 10 versículo 16. Y aquí terminamos. El que a vosotros oye. A mí me oye. Y el que vosotros desecha. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí. Desecha al que me envió. Amén. Así. Declaro. Es el Señor Jesús. El que a vosotros oye. A mí. Me oye. Y al que vosotros desecha. A mí. Me desecha. Y el que me desecha a mí. Desecha al que me envió. Usted oiga la voz del Señor. No lo deseche. Deseche cualquier otra cosa. Deseche el pecado. Eso sí deséchelo. Deseche las obras del diablo. Desechelos. Deseche la idolatría. Entienden. Deseche las brujerías. Gloria al Señor. Deseche cualquier práctica que el diablo te ponga. Adulterios, fornicaciones, avaricia, malos pensamientos, enojo, ira, contiendas, blasfemias. Eso deséchelo. Pero a Dios no lo deseche. A la voz de Dios no lo deseche. Óigale. Escúchale. Y venga a Él. Convierte hacia Cristo para que tenga salvación para su alma. Aquí nomás la palabra de Dios. Todos de pie. Levanten sus manos. Vamos a dar a Dios. Todos de pie. De pie, por favor. Levanten sus manos para arriba. Para el cielo. Así, mira. Haga así sus manos. Haga así. De paso, como ejercita también sus manos. No, porque cuando no ejercitamos el cuerpo, el cuerpo se entume. Está adormecido. Ya. Pero cuando uno mueve sus manos ahí, alaba a Dios y también hace bien a su cuerpo. Ya. Oremos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos, todos, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, amado Dios del cielo y de la tierra. Te adoro en espíritu y en verdad. He hablado tu palabra, que esta palabra no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad. Salva las almas. Derrama tu bendición para todos. Cambia, transforma, liberta, Señor. Confirma, Señor, tu palabra, que no regrese vacías. Conforme a tu voluntad. Haz tu reprendo al diablo. Reprendo a demonios engañadores. Espíritu de falsos profetas. Espíritu de engaño, de error, de apostasía. Sal, demonio. Salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero orar por las personas que quieren entregar sus vidas a Cristo y todos los que queremos reconciliarnos con el Señor. Levanta su mano, cierra sus ojos y diga conmigo. Señor mi Dios, a ver todos. Señor mi Dios, te adoro en espíritu y en verdad. He oído tu palabra y creo que es verdad. En esta hora, vengo a ti, cargado y trabajado con mis pecados. Señor Jesús, hazme descansar. Perdóname, límpiame, cuerpo, alma y espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que Dios Padre te ha levantado de entre los muertos. Ayúdame a perseverar hasta el fin para ser salvo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aplausos para el Señor Jesús.